¿Cómo les va? Hoy comenzamos un nuevo programa que se llama Historias Argentinas. Y como su nombre lo indica, nuestro propósito es recorrer varios hitos que consideramos fundamentales de la historia de nuestra patria. Y como es de esperar, lo haremos desde la perspectiva histórica que yo practico, defiendo y difundo, que es el revisionismo nacional, popular y federalista. El 4 de julio de 1776, los Estados Unidos de América declararon la independencia y 10 años después, en 1787, sancionaron una constitución. El 10 de noviembre de 1780, estalló en el Perú una sublevación de indígenas conducida por José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru. La rebelión fue sofocada y sus líderes ejecutados en la plaza pública. En 1789, la revolución estalló en Francia y se tradujo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1807, Napoleón invadió España. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó en armas en contra de Napoleón y se inició la Guerra de la Independencia Española. En 1814, Fernando VII regresó al trono de España, restableció el absolutismo y se propuso recuperar las colonias americanas. Hemos escuchado el informe internacional de aquella época y ahora vamos a ver qué es lo que pasaba en nuestra Argentina en esos tiempos. El 13 de mayo de 1810, la fragata mercante inglesa Juan París arribó a Montevideo con periódicos que informaban de la caída de España en poder de los franceses. Los diarios llegaron a Buenos Aires y el virrey Baltasar Cisneros se vio en la obligación de emitir una proclama en la que el 18 de mayo informó que se disponía a ejercer el mando hasta que un congreso de virreinatos nombrara una regencia en representación del rey Fernando VII. Esa misma noche, un grupo de patriotas se reunió en la jabonería de Vieites para analizar la situación. Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieites, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Paso y Antonio Beruti, entre otros, decidieron pedir la colaboración del jefe del regimiento de Patricios, Cornelio Saavedra. Una vez lograda la adhesión, solicitaron al alcalde de primer voto, Juan José Lezica, la convocatoria de un cabildo abierto. El virrey autorizó la reunión y se imprimieron 450 invitaciones dirigidas a la principal y más sana parte del vecindario. Las sesiones se iniciaron con la presencia de 251 invitados. En el informe que acabamos de escuchar se nos cuenta la revolución de mayo como tradicionalmente se lo ha hecho. de acuerdo a la historia oficial que se escribió luego de la victoria de los unitarios de las guerras civiles y que continúa hasta hoy con algunos cambios de nombre y con algunas incorporaciones tecnológicas. Pero es la historia de los grandes hombres, entre comillas. Es decir, que las circunstancias históricas suceden porque las deciden los grandes hombres. En este caso los criollos de alto nivel como Belgrano, Castelli, los hermanos Rodrigo Peña como acabamos de escuchar se juntan con Saavedra y deciden poner en marcha la revolución de mayo. Lo que está ahí negado, enterrado, es la participación popular. Y nosotros estamos convencidos de que no se puede explicar ninguna circunstancia histórica si no se tiene en cuenta que se producen por movimientos sociales de los cuales los sectores populares son siempre protagonistas. En mayo se dan por distintos carriles. Uno de ellos es un grupo de choque al estilo, actuar al estilo moderno. Un grupo de choque que lideran Frenci y Beruti que se autodenominan infernales. Como ustedes ven ya en el nombre ya la pretensión es amedrentar. También son conocidos por los chisperos porque usaban armas de fuego a chispa que eran las de aquellos tiempos. Este grupo de choque alborotaba las calles de Buenos Aires en aquellos días previos a mayo. Despegaban los bandos virreinales, escribían las paredes, hacían barullo. Por lo cual Cisneros, el virrey, lo llama Saavedra. Ustedes acuerdan que Saavedra por su destacada actitud y conducta en las invasiones inglesas había sido elegido democráticamente jefe de los patricios que eran las milicias preponderantes en Buenos Aires. Lo llama para que reprima a Saavedra le dice, mire, el rey al cual usted representa ya no manda. Así que yo no tengo por qué obedecerle a usted. Como el barullo seguía, como el alboroto seguía, pidiendo un cábil abierto, finalmente el virrey decide concederlo del 22 de mayo. Ahora, ¿por qué lo concede? Porque hacen una cuenta muy fácil. Dicen, nosotros vamos a enviar 450 invitaciones, que es de nuestra gente. Es decir, van a ser funcionarios virreinales, comerciantes, personas ligadas al poder. O sea, cuando se vote vamos a vencer y el virrey Cisneros va a continuar en su puesto. Entonces, envía las invitaciones, pero cuando llega el momento, dentro del cabildo hay la mitad, digamos, 230, redondeando el número. ¿Qué ha pasado con tanta deserción, con tanto ausentismo? Y además, esos que están adentro votan a favor de la destitución del virrey, como ustedes saben. Lo que ha pasado es que los chisperos, los infernales, con la colaboración de los patricios, están instalados en las arcadas por donde se entraba la Plaza de la Victoria, como se llamaba entonces la Plaza de Mayo, y dejaban pasar a algunos y no dejaban pasar a otros. Dejaban pasar a los que iban a votar en contra del virrey y no dejaban pasar a los que iban a votar a favor del rey. ¿Cómo los distinguías? Bueno, ahí está el tema de las escarapelas. Las escarapelas era el distintivo que ayudaba a quienes controlaban la entrada a decidir quiénes sí, quiénes no. Bueno, pase o tomatelas, acá no tenés nada que hacer. ¿De qué otra forma participaron los sectores populares en mayo? Cuando el 24 de mayo se forma eso que se llama la Junta Trampa, esa junta que preside virrey, ya no como que preside Cisneros, ya no como virrey, sino como presidente de esa junta que está constituida por cuatro personas, las cuales dos son españoles y dos criollos. O sea que las votaciones siempre estarían a favor de Cisneros, lo cual le permitiría continuar gobernando. Pero ¿quiénes eran esos dos criollos? Nada menos que Saavedra y Castelli. ¿Qué hacían Saavedra y Castelli en esa junta? En todas las revoluciones hay un momento que la burguesía que apoya a la revolución, hay un momento que teme las consecuencias de la revolución. Toda la impresión de que para los criollos la revolución había terminado ahí. Quizás habían negociado con los españoles el hecho de que los criollos podrían acceder a los mismos privilegios. Y ahí intervienen nuevamente las fuerzas populares. Los infernales irrumpen en el cabildo, Beruti tira abajo la puerta cerrada detrás de la cual estaban cabildeando justamente los que armaban estas tramoyas con tal de que Cisneros continuara en el poder. Y no solo eso, sino que los patricios en la persona del coronel Martín Rodríguez que tanta actividad tendrá luego en nuestra historia le entra y les dice amenazante si nosotros nos comprometemos a sostener esa combinación que mantiene el gobierno de Cisneros en muy pocas horas tendríamos que abrir fuego contra nuestro pueblo. Nuestros mismos soldados nos abandonarían todos sin excepción reclaman la separación de Cisneros. ¿Qué le está diciendo? Que en el fuerte están acuartelados los patricios armados dispuestos a todo con tal de que se terminen esas tramoyas y es entonces recién cuando finalmente se conforma, se anuncia la Junta de Mayo que todos conocemos.